Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Aquí tenemos a Alejandro, Cristian Steven, David Galvis, Gustavo Márquez, Jorge, Juan David Ruiz, Juan Rodríguez, Leymar Buenaventura, Sergio Caro, Jordi Ramírez. ¿Quién más tenemos por aquí? Nadie más. No ha entrado el compañero Zapata. Espero que se encuentren bien. Dentro de lo que estuve indagando, parece ser que hay un software que nos puede ayudar. Yo todavía no lo conozco. De hecho, quiero que veamos un videito inicial respecto a ese software. Se llama Codesys. El software Codesys parece ser que es una alternativa que nos puede llegar a servir para la programación del PLC que tenemos en la institución. Pero entonces hay que evaluarlo. Yo quiero que ustedes tomen nota porque sería muy interesante que ya que ustedes son gomosos de la tecnología, tienen espacios para buscar y demás, entonces a partir de este momento empecemos pues como a documentarnos. ¿Qué es lo que sucede? Pues estábamos diciendo de que para algunos parece ser que la gran mayoría la instalación del TIA Portal le representa pues un problema por las máquinas que tienen, los computadores que tienen. Entonces pues de pronto uno podría decir, no pues cambia el computador. Pero pues uno sabe que eso es así pues tiene sus reservas porque pues un computador de ciertas características tiene un costo que muchas veces ya no viene con la, con el subsidio pues que suelen dar o con el auxilio pues que se da. Entonces la alternativa puede ser este Codesys. Así que vamos en primera instancia a mirar un videito corto que nos habla de cómo utilizarlo pues para la parte de la programación con el LADER. Entonces yo no lo he visto en su totalidad, eso es sin editar como dice el dicho, pero entonces pues vamos a revisarlo y como para que ustedes tengan la información de que ese es un programa pues que queremos tener en cuenta para ver si sirve finalmente a nuestros propósitos. Y lo otro es que sirve finalmente a nuestros propósitos. Y acto seguido entonces está la parte de hablar sobre un concepto que para nosotros es muy importante que tiene que ver con los relés auxiliares. Entonces ahí tengo una presentación corta que hice recientemente para explicar esa parte, no la he subido todavía a la plataforma, le estoy debiendo lo de hoy. Y para analizar esa parte y que tengamos presente pues como las principales características de lo que eso representa y luego ya dejarlos con un taller que es un taller propuesto que es para seguir en la misma línea de lo que hemos venido pues a hacerlo hasta la fecha. Listo, esa es como la programación de esta sesión, entonces como les decía o les digo vamos a empezar con ese video del famoso Códecesis a ver que es lo que, que implicaciones tiene eso pues para nosotros. Listo, pues voy aquí a habilitar para que puedan escucharlo y aquí está. Entonces vamos a ver, es un video corto, apenas son unos 11 minutos, vamos a ver que nos dice. Hola, en este video vamos a comenzar el uso del programa Códecesis para programación de PLC. Vamos a crear un primer proyecto muy simple partiendo desde un nuevo proyecto donde debemos elegir un proyecto estándar y vamos a hacer un primer ejemplo llamándolo test ladder puesto que vamos a programar en lenguaje ladder, lenguaje escalera. Una vez que se abren las opciones seleccionamos el dispositivo por defecto que es Códices Control Win versión 3 y en el lenguaje programación vamos a seleccionar un diagrama de contactos o ladder. Una vez que el proyecto ya esté creado en el árbol de dispositivos podemos ver que este existe con un único dispositivo que se llama Códecesis Control Win versión 3. Este es el PLC sobre el cual vamos a programar y este PLC tiene una lógica que contiene una aplicación, una aplicación que hasta ahora tiene un único programa. Este es donde vamos a programar, lo abrimos, se abre la ventana de edición y tiene unas tareas, una única tarea principal que es ejecutar el programa que se llama PLC Program. Al editar PLC Program tenemos dos campos de edición. Arriba podemos ver texto estructurado donde se van a declarar las variables principalmente y abajo es la zona para programación en lenguaje ladder, en escalera. Aquí es donde vamos a construir nuestro pequeño proyecto. Es un proyecto muy simple para lo cual debemos abrir las herramientas de diagramas de contacto y requeriremos un contacto normalmente abierto, se arrastra hasta donde dice comenzar aquí. Y le vamos a agregar una única bobina como salida. Dice insertar salida o salto aquí. Este es nuestro programa. Vamos a hacer que un interruptor encienda o apague la salida que la vamos a asociar posteriormente a una lámpara. Si se fijan, aparece un error de nombres no declarados. Se está preguntando aquí por cuál es la variable de entrada para el contacto y cuál es la variable de salida para la bobina. Basta con hacer doble clic y editar el nombre y le vamos a poner a esta entrada I1 y al apretar Enter aparece una ventana de declaración de variable donde el nombre ya está ingresado. Solamente verificamos que sea de tipo booleano y con eso aceptamos. Al hacer esto, se crea la variable en la zona superior de la pantalla. Lo mismo vamos a repetir para la salida. Doble clic para editar, le vamos a llamar O1. Al hacer Enter se abre la ventana de edición, verificamos que sea una variable de tipo booleana y aceptamos. Se crea la variable O1 para la salida. Tenemos I1 para la entrada y tenemos O1 para la salida. Este es el fin del programa. Presionamos Guardar para asegurarnos de que vayamos a tener respaldo de lo que hemos hecho. Y este primer programa ya está terminado. Si tuviésemos un PLC conectado al Codesys, podríamos cargar el programa sobre él. Esto sería desde el menú en línea, iniciar una sesión. Nos advierte que no hay una ruta definida. Decimos que hay que crearla. Y realiza las tareas de creación de los archivos de vínculo para asociar a un PLC que al estar buscando nos advierte de que no hay ningún dispositivo conectado. Por tanto, no tenemos un PLC disponible, no podemos cargar el programa. Pero Codesys nos entrega alternativas de simulación que vamos a utilizar y vamos a aprender a configurar también en este mismo video. Vamos a cerrar esta ventana. Y las alternativas de simulación de Codesys se dan en elementos de aplicación que se llaman Vistas. Vamos a agregar una visualización. Y sobre esa visualización vamos a trabajar entradas y salidas simuladas a fin de verificar el funcionamiento de nuestro programa. Cuando se crea una visualización, se agrega un elemento a la lógica del PLC en el campo de aplicaciones. Esta visualización actualmente está vacía. Sobre esta ventana vacía vamos a crear los elementos para interactuar virtualmente con nuestro programa en PLC. Para eso, desde el menú de herramientas, en lámparas interruptores, vamos a agregar una lámpara. Y vamos a agregar un interruptor. Esta va a ser nuestra interfaz hombre-máquina virtual, en nuestra HMI. Para lo cual debemos asignar a cada uno de estos elementos la dirección de la entrada y salida con la cual se comunicará con el programa. Para eso, desde las propiedades del elemento, en la opción de variable, debemos seleccionar, donde aparecen estos puntitos de selección, aquella variable correspondiente a la entrada o la salida que debemos asignar. En este caso, lo encontraremos en el menú de aplicación, en el programa de PLC, y para el interruptor debemos asignar la variable I1. Aceptamos. Y aparece en la ventana de opciones, nos aparece que el nombre de la variable es PLC Program I1. Lo mismo repetimos para la lámpara. La cual debemos asignar a la salida, o I1. Una vez asignadas las variables, bastaría guardar los cambios realizados hasta el momento. Y con ello, ya tenemos la opción de interactuar con nuestro programa a través de esta interfaz hombre-máquina que hemos creado. Tenemos hasta ahora el programa realizado, donde I1 activa o desactiva O1, y nuestra visualización que contiene los elementos con los cuales interactuaremos con I1 y con la salida O1. Para ello, debemos poner ahora el PLC en modo de simulación. Se activa un indicador en la parte inferior que indica que está en modo de simulación. Y ahora podemos iniciar nuevamente la sesión. Con esta nueva sesión, lo que hará es que el programa se comunicará con el modo de visualización en simulación. Nos advierte que no existe aún una aplicación y que debe ser cargada. Realiza las tareas de generar código, preparar el entorno de trabajo, los cuales van a ser indicadas en la parte inferior de la pantalla. Y una vez que termina de cargar, compilar el programa y hacer la comunicación con el entorno simulado, aparece un mensaje en la ventana de visualización que dice que la visualización se encuentra en espera de una conexión. La forma más simple de hacer una conexión es simplemente presionar el icono de play, con lo cual el PLC se comunica con el entorno de simulación y podemos ya activar y desactivar nuestra lámpara simulada a través del botón de la entrada. El entorno de programación permite visualizar varios elementos simultáneamente. Para eso podemos, desde el botón derecho, en la ventana superior de las solapas, agrupar, por ejemplo, en modo horizontal. Ordenamos nuestro entorno de trabajo. Y podemos, por ejemplo, ver simultáneamente el funcionamiento de nuestro programa, el lenguaje escalera y su resultado en el entorno de visualización. Cuando presionamos el interruptor, se activa el icono correspondiente a la variable en la ventana de programación y que nos muestra que la salida se activa, lo cual podemos también verificar en la ventana de simulación. Y esto ya nos permite... Se quedó bloqueado, profe. Se quedó bloqueado, profe. Gracias. ¡Gracias! ¿Confirmamos que le cayó al profe? Sí. Sí, Sal. ¿Qué almuerzan? Frijolitos, mi pa y usted. Caldito. Epa, pero el caldito. Epa. Señores, ¿ya pudieron instalar el programa ese? Pues viejo, como seis horas descargando los dos Windows para después instalar con otras ocho horas, no sé. O sea, la instalación no me salió un error y tuve que desinstalarlo. Bueno, eso pesa un poco. En resumen vemos por... ¡Puesadísimo! Eh, Les, ¿no te acuerdas del Códesis? Nosotros lo trabajamos con Echeverría. Sí, más o menos me acuerdo. No, pero ese no pesa tanto. Sí. 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 Gracias. Hola, ¿me están escuchando? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto, gracias. Sí, vea, se fue por aquí la... Hubo un pequeño bajón, menos mal que... Que no fue de largo. Entonces, voy a ubicar aquí el video del minuto 9. Yo sé que de pronto ya ustedes habían escuchado, pero... Pues al menos como para que no sea tan crítico. Y ahora sacamos unas conclusiones del minuto. Entonces, permítame... Permítame yo... Yo vuelvo aquí a colocar esto en modo proyección. El ícono de Play. Con lo cual, el TLC se comunica con el entorno de simulación. Y podemos ya activar y desactivar nuestra lámpara simulada a través del botón de la entrada. El entorno de programación permite visualizar varios elementos simultáneamente. Para eso podemos, desde el botón derecho, en la ventana superior de las solapas, agrupar, por ejemplo, en modo horizontal. Y podemos, por ejemplo, ver simultáneamente el funcionamiento de nuestro programa, el lenguaje escalera y su resultado en el entorno de visualización. Cuando presionamos el interruptor, se activa el ícono correspondiente a la variable en la ventana de programación. Y que nos muestra que la salida se activa. Lo cual podemos también verificar en la ventana de simulación. Y esto ya nos permite tener un entorno de trabajo muy versátil. Sobre el cual podemos crear nuestros programas con facilidad. Generar interfaces de usuarios simuladas para probar nuestro programa. E ir visualizando en línea, en el entorno de simulación, el comportamiento de los programas que realizaremos en este curso. Siguiendo este procedimiento, se puede entonces ya trabajar en el entorno de simulación para ir probando y verificando el funcionamiento de los programas que estamos realizando. Una vez que hayamos concluido de trabajar, simplemente se detiene la simulación. Eso aún no desconecta el vínculo con la máquina simulada. Lo cual debe hacerse cerrando la aplicación. Desde aplicando el ícono de salida en el menú en línea. Con ello volvemos al modo de trabajo. Y tenemos la posibilidad de seguir modificando o actualizando nuestros programas. Listo, muy bien. Entonces, sucede que dentro de lo que nosotros hemos escuchado allí sobre dicho software. Entonces, mire que tiene el modo de poder conectarlo a un PLC. Dentro de lo que he logrado, PLC y demás. Soporta la conexión con el S7200. Siguiendo pues los pasos que se mostraron allí. Y entonces, ¿qué sería el paso a seguir? Pues buscarlo. Todavía no he encontrado un lugar fiable para la descarga. Entonces, pongámonos la tarea a todos de que busquemos pues lugares. Y ustedes lo pueden compartir ahí en el grupo. Si yo encuentro uno, también pues haré lo mismo. De tal manera de que entonces lo tengamos como una alternativa. Para que llegado el caso y que se tenga pues la posibilidad de trabajar directamente sobre la máquina. Sobre el PLC en este caso. Entonces, pues miremos a ver qué resultado nos entrega. Pues como les digo, he leído que sirve y por ahí tuve la oportunidad de indagarle a alguien que conozco que ha tenido como que la oportunidad pues de trabajar con él. De pronto no con mucha profundidad, pero pues me manifestó que cumple pues con los elementos pues necesarios o básicos. Entonces, esa se convierte pues en una alternativa, ¿no? Es para que la tengamos, como les digo yo, en cuenta. Muy bien. Entonces, eso ya por un lado. Lo otro es... Entonces, conocer cómo les quedó la programación para la secuencia 2. ¿Sí? Voy a cargar aquí lo que se dijo en la sesión anterior. Permítame, yo lo busco. Aquí está. Entonces, vamos a cargarlo. Ahí lo veo. Bueno, entonces, en la secuencia 2, establecida la semana anterior, pues el propósito es que nosotros hacemos un movimiento, una secuencia donde el motor 1 va de derecha a izquierda, luego el motor 2 va de arriba hacia abajo, estando abajo, regresa hacia arriba, y por último, el motor 1 de izquierda retorna a la derecha. Entonces, yo les exponía como las aspectos pues que son importantes allí para considerar que vienen siendo para nosotros pues relevantes. Y, pues, como les digo, quisiera ver, quisiera saber qué soluciones tuvieron. ¿Sí? Pues para revisar si aplica, si no aplica, para, en llegado al caso, pues manifestarles algunas sugerencias, algunos aspectos pues que para nosotros sean relevantes. ¿Quién tiene desarrollo allí? ¿Quién dice esta boca es mía? ¿Quién dice esta boca es mía? Voy entonces a empezar a preguntar, a ver qué me dicen. Roa, ¿me está escuchando? ¿Están como callados? ¿Alejandro? ¿Alejandro Roa? ¿Alejandro Roa? ¿Alejandro Roa? ¿Alejandro Roa? ¿Me escuchan? ¿Christian Steven? ¿Qué opresión? Hola, Christian, ¿cómo te va? Bien, señor. Ah, bueno. ¿Tú planteas alguna solución para la secuencia 2? Sí, señor. En el Trilogy, sí, claro. Listo. ¿La tienes allí para la mano, para verla? Sí, señor. Dale. Perfecto. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, ya se está viendo. Listo. Entonces, probé, pillamos. Va a activar S0, S1 y S3. Ahí empieza a funcionar el motor 1 hacia la izquierda, ¿sí? Luego de que llegue al final de carrera 2, empieza a funcionar el motor 2 hacia abajo. Después, después de que llegue al final de carrera 4, empieza a funcionar el mismo motor, pero ya se devuelve, ¿sí? Hacia arriba. Después de que llegue al final de carrera 3, pues vuelve a la derecha, a donde empezó y ya. Después de que llegue al final de carrera S1, se detiene todo. Listo, entonces, ah, bueno, veamos tu lógica, a ver. Te salió en cuatro circuitos. Entonces, tenés allí, en el primer circuito, pues planteaste algo muy similar a lo que nosotros hablábamos la semana anterior. Listo. Entonces, yo subí lo que, o qué pasó eso ahí. Bueno, entonces, el asunto es que cuando se habilita, cuando llega a la izquierda, se habilita S2. Ah, tenés con retención. Ya entiendo. Lo tenés con retención. Porque es S2, S3, el motor 2 baja. Ah, ok. ¿Por qué tenés, a ver, en el segundo circuito estás trabajando un M2S cerrado y un M1D cerrado? ¿Qué te llevó a utilizarlo así? Eh, porque, como lo hice hace rato, ya no le volví a cacharrer a S2. Eh, pues, yo usé el M2S, como para cuando empecé a trabajar el motor 2S. Entonces, te cerrará el segundo circuito. Y usted también el motor 1E, porque es que, como están usando los dos mismos finales de carrera, en el circuito, sí, en el circuito 4. Entonces, pues, mi objetivo era que primero trabajara el motor 1E. Entonces, cuando trabajara este, pues, se cerrara el motor 2B. ¿Sí? Yo tuve ese problema, sí, incluso me trabajaban los dos al tiempo, sí. Entonces, no sabía qué hacer. Hasta que, pues, bueno, pues, le coloqué acá el motor 1E para que me cerrara el motor de 2B. Listo, lo solucionaste de esa forma, ok. Volvámoslo a simular, pero entonces tú esperas que yo te diga qué habilitas y qué no, para ver que todo esté ok. Entonces, limpiar ahí las, o sea, y reinicializarlas, la simulación, presionar Reset. Listo, prueba. Usted me irá. Dice, entonces, habilita primero S1 y S3. S1 y S3. Listo. Ahí no estaría funcionando nada. Ajá. Ok, entonces, pulsa S0 y lo sueltas con el clic izquierdo. Lo pulso y luego lo desconecto, o sea, o sea, sí, pulsa una vez y lo sueltas. Pulsadito nada más. Listo, ya. Entonces, ahí empezó el motor 1 izquierda a trabajar. Ajá. Puedes soltar S1. Listo, de ahí lo solté. Ajá. Entonces, presiona S2 para que nos represente que ya llegó a la izquierda. Habilita S2. Sí, señor. Ajá. Entonces, como mi motor 2 empieza a bajar, suelta S3. Muy bien. Entonces, él está bajando. Cerremos S4. Y en ese momento, él empieza a subir. Entonces, como está subiendo, suelta S4. Y habilita S3. Y sumamos que ya subió. El motor 1 de la derecha se activa. Entonces, suelta S2. Y habilita S1. O sea, que él ahí ya llegó. Sí, señor. Y queda todo. Bueno, entonces, la lógica ya te funcionó, pero entonces, ¿qué es lo que yo observo? Ahí hay un pequeño detalle. Cuando nosotros ponemos en funcionamiento el programa que hiciste, entonces, el motor que sube y baja el motor 2, invierte el giro inmediatamente. Y entonces, él empieza la subida. Así como está, nos representa, pues, un cambio brusco que puede llegar a afectar la movida en el motor. Sí, pero eso, cuando lo estaba haciendo en el caésimo, presenta ese problema. Ah, contanos, ¿qué pasó allí? Esa parte está interesante. Sí, pero, pues, como se usan los dos mismos finales de carrera y eso, y como de paso estoy usando, pues, que se cierre, que se abre el circuito cuando uno de los motores empieza a trabajar. Entonces, sí, me dice que es que un cortocircuito y eso. Sino que es que ahora, porque no lo, porque lo medio borré y estaba tratando de hacer uno nuevo, ¿no? Sí. Pero, pero sí, o sea, me decía cortocircuito y que no se podía trabajar porque el motor está, está dando un cambio de giro, pues, feo, raro. Y, pues, eso. Ok. Sí, el, 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 a pesar de que el control, pues, cumple, cumple el propósito, lo que ocurre precisamente es eso, ¿sí? Bien, esa es una situación, pues, un tanto, es, es, es crítica porque, pues, mira que ya lo viste evidenciado en el cadencio. Entonces, ahora vamos a revisar qué, qué se puede hacer allí. Pero muy bien, de eso se trata, Cristian. Gracias por compartir la, la solución que le, que le diste, pues, en principio. Eh, listo, muy bien, eh, de los presentes, ¿quién tiene una solución distinta a la de Cristian? Que nos pueda compartir. Alejandro, que estaba apenado porque no, no, no respondió ahora, si puede responder ahora o tiene algún problema con el micrófono. Alejandro Roa. Ahí escribió, creo. Ah, ¿no lo tiene? Sacó un uno a Alejandro Roa, güey. Profesor, yo aquí tengo el Trilogy. Y acá decimos que en la misma, sino que con ese tuve un problema con el programa y apenas lo logré instalar. Ya. Pero cuando lo fue a montar, quedé ahí en ese corto. Pero contanos, el, 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 el Trilogy, ¿ya lo tienes? Sí, ya te lo muestro. Ah, listo, veamos, veamos que eso es lo que quiero que reflejamos, observemos ahí. Recuerde que estamos en modo aprendizaje, entonces quiero ver sus soluciones. Por lo menos la de Cristian es interesante. Pero mire que nos comparte la cima, que no nos logramos a la del K decimo. Pero nos comparte que cuando él la corre, la monta para cual allí, entonces el programa mismo le realiza el problema que hablábamos a su hecho de. Estamos viendo. Sí, ahí estamos viendo. Dale a ver. Ustedes inicialmente, con la condición inicial, S1 y S3, le damos Start. Ustedes, cuando le damos Start, se enciende el motor hacia la izquierda, suelta, suelta S1, llega S2. Ustedes, utilicé lo mismo que el compañero anterior para bloquear acá con los que tienen las mismas condiciones iniciales. Ok. S3 suelta y cae a S4. Este que tengo acá es para lo del motor, la del mismo motor. Hacer como, como no podemos utilizar, decía, temporizadores. Entonces, digamos que coloque un interruptor ahí, una bobina, como para hacer tiempo. Ok. Ya él suelta S4, vuelve a S3. Y ahí el motor hacia la derecha y suelta S2. Y vuelve a la condición inicial y queda en Stop. Listo. Entonces, mira, allí toca que compartas, como inicialmente abriste el ladder, creo que todos vimos tu ladder, pero no vimos el proceso con la tabla de simulación. Ya te entiendo. Entonces, habilita la tabla de simulación para que lo volvamos a revisar. Porque yo no alcancé a ver la bobina que tú ubicas, además no la alcancé a ver activada. Entonces, vamos a revisarla. Vale. Así que como que no me voy a mostrar las dos. Sí, o tienes que, para ver las dos, habilitares. Ahí va la pantalla. Con la pantalla. Listo, ahí la estamos viendo. Perfecto. Ahí estamos viendo ya. Acá está S1 y S3. Donde vamos a estar. Suelta S1. Vamos a S2. Suelta S2. Vamos a S3 bajada. No, no puede soltar S4. Ah, sí, sí, pero no puede soltar S2. ¿Cierto, Colbert va a ser? Listo. Y suelta S1. Va S2. Ahí suelta S3. Va S4. Suelta S3 suavecito. Suelta S3. Él está bajando, entonces vuelve a subir. Bien, pero mira que ahí donde yo miro os indico que no veo la bobina, se giro, no la veo a que se active. Ya, ya. No, sino que la verdad cuando lo estaba haciendo en cada décimo vi que tenía que replantear ese pedazo. Siendo sincero, sí. O sea, no, o sea, ubicaste la bobina pero todavía no te estás ir subiendo efecto en otras palabras. Correcto. Bien. Ok, bueno, entonces ahí queda pues para terminarlo. La idea es válida, ¿sí? Entonces es lo que ahora vamos a revisar, por eso es que estoy viendo pues algunas propuestas. Porque se supone que por lo menos Yorty plantea una bobina allí extra. Entonces nosotros lo que podemos hacer ante esos casos es tener la posibilidad de plantear una bobina auxiliar o un reloj auxiliar. Que es de lo que vamos a hablar ahora más adelante. Listo, entonces veamos otros casos. ¿Quién más tiene alguna, algún planteamiento que haya sido distinto para los que hemos visto a la presente? Hasta ahora. No creo que el mío, el de Littroli, el Littroli es igual al de Mora, el de Cadecimu, pues si lo puede sacar. No sé si lo puedo compartir. Ah, veamos Cadecimu, veámoslo. No sé si lo puedo compartir. Ahí se ve, profe. Ahí vemos que ya va a cargar, todavía no lo veo. Ya lo veo, ahora sí. Bueno, aquí tenemos los dos circuitos. En uno está el inversor de giro. ¿Sí? Sí. Yo utilicé los relés ahí, los pulsadores. Tengo relés normalmente abiertos y cerrados. Aquí sí se inició la simulación. Al presionar Start, yo tengo aquí el S3 y el S2 están, el S3 y el S1 están cerrados. Ajá. ¿Ya? Entonces, si lo voy a estar, ellos se activan y el motor 1 va a girar, pues va a estar su giro hacia la izquierda. Bien. ¿Ya? Yo tengo la iluminación, lo tengo pues como identificado de que cuando alumbra verde es porque el motor 1 está haciendo su giro y cuando está haciendo su funcionamiento. Y cuando prende en amarillo, el motor 2 es el que está en funcionamiento. En este caso, vamos hacia la izquierda. Y si presiono S2, el motor 2 bajaría, ¿no? Sí. ¿Ya? Si presiono allí S4, entonces el motor, ese mismo motor giraría hacia el otro lado. Ajá. ¿Ya? Si presiono S3 nuevamente, pararía el motor, ¿no? Sí, correcto. Ah, bueno, aquí yo lo suelto, entonces ya deja de funcionar. Al presionar S3 ya gira el otro, así que al otro lado, ya que está girando hacia la derecha. Y obviamente, pues si tengo una interrupción de una sobretensión, se va a disparar pues la línea, bueno, en este caso la línea motor 2 sufre una sobretensión y apaga todo el circuito. Allí en los finales de carrera, ellos, al estar activos, lo que pasa es que no sé si es por el color que tiene allí, que es un gris. Cuando tú activas, digamos que tú activas S1 y S3 antes del estar, ¿cómo te queda? No, ellos están, S1 y S3 están cerrados. O sea que, o sea, aquí me muestra con este, con este LED azul de que el circuito está energizado, pero una vez yo le doy a estar, como ellos están cerrados, arranca el funcionamiento inmediatamente. Es que no, no, no supe, no supe cómo dejarlo, o sea, si yo presiono me toca tenerlo presionado, si yo lo presiono no me queda enganchado, así es si es la, es por la aplicación o no queda. Sí, sí, entiendo. Yo le doy a estar, ahí funciona solo, yo puedo mover el mouse, pero al presionar, digamos, en este caso S2, me funciona como un switch. No, 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 no queda enganchado acá, ese 3, perdón, ese, ese, acá 4. Sí, al presionar S2 es para que ya el motor 2 empiece a bajar. El motor 2 es el de la derecha, ¿cierto? Sí, señor, el motor 2 es el de la derecha. Yo lo pongo aquí más. Y entonces tenemos, ok, S2, ok, ese, eso es un interruptor en aquí, ¿cierto? Sí. O sea, el S1, S2, S3 y S4. Es que, digamos, acá en S2 no me queda enganchado para que K4 funcione. Me toca tener presionado el botón de, el, 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 el switch. Ya, cuando tú presiona S2, vení, presionalo ahí, yo miro ahí para ver qué pasa en el control. Presiona S2, presiona S2, ahí está, ahí está presionado. Y si lo sueltas, se te suelta, es lo que me estás diciendo. Sí, señor, sí. Suéltalo. Ya lo suelté. Ay, no queda enganchado. No queda enganchado, sí. Ve, no está haciendo, entonces eso sí hay que corregirlo, a ver, no está haciendo, y ahí yo veo que está pues nombrado X4 con X4, y 1314 de X4 lo está tomando. Pues ahí, es que la conexión, se sobreentiende que la conexión ahí estaría bien, el con el X4, pero no hace el engaño, sí. Nosotros en algunos casos con el profesor, eh, Fuenca pasó, pues pasó algo similar, y él decía que era, pues en algunos, puede ser la, la, la misma aplicación en algunos, pues para algunos, ¿no? No, no, no le enganchaba y tocaba, y a veces sí funcionaba, por ejemplo, el día que estuve haciendo este, si, si yo volteo, pues quise como simular también el, el sentido de la flecha, volteando el motor, no, se ve el funcionamiento, pero no se ve, ya no puedo visualizar la flecha. Ya entiendo, ah, sí, ya entiendo. O sea, coger el, coger el motor, señalarlo y darle un giro hacia la izquierda, como para que me simule, pues, de que baja o sube. Exacto. Pero, las conexiones quedan bien, pero ya no, ya no me deja visualizarlo, entonces, pues por eso lo ve así, quieto. Entonces, no sé si, si se relaciona a, a lo del enganche acá de, cada una de las, de la bovina. Pero fíjate que, por lo menos cuando yo revisé ahí tus diagramas de, de control, pues, la conexión, pues, está bien, y es curioso, sí, es curioso porque la bovina del contactor está allí, pues, bien identificada. Y él debería, 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 debería en este caso, pues, hacer ese proceso. Entonces, tengo K3, tengo K4, está identificado los, como corresponde, los, los contactos principales, igual, están identificados con lo que se le asigna allí. Sí, sí, mira que, 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 lastimoso esa parte, porque así como usted debería de, de retenerlo, qué vaina. Bien, pero, bueno, tengamos ese allí, porque ese, ese nos va a servir para, pues, como les digo yo, cuando tengamos la posibilidad, pues, de vernos. Bueno, muy bien, entonces, eh, ¿quién tiene, eh, una solución diferente para Freelogy? Que lo haya hecho distinto a los que ya hemos logrado ver. En el, en el, en el, en el, en el, en el Ely Produ Woodway, profe, no supe cómo detener el, el giro, pues, está igual que Mora, no supe como cachareando, no, cómo detener el giro, como para frenarlo, y que hoy voy a arranque en el otro sentido, no. Ok, ya vamos a hablar un tanto de eso, a ver qué se puede hacer. Bien, entonces, ¿alguna otra solución? Por ejemplo, bueno, ya Jordi compartió. Pablo Alejandro, Pablo Mesa, ¿tú tienes una solución diferente o cómo te fue? Profe, pues, yo tengo solo el cadécimo. ¿Y lo hiciste en cadécimo? Los ejercicios que había dejado, sí, claro. ¿Lo tienes? Entonces, veamos cómo te quedó. Un momento, profe. Ok. Un momento, profe. Pues, yo diría que siga otro mientras yo lo busco, porque en ese momento mi computadora va a un desorden, entonces estoy buscando la carpeta en el lugar de... Ok. Leina, ¿tienes solucionado la secuencia en trilogía o en cadécimo? En el trilogía, profe, sí. Ahí, más o menos. Veamos, a ver, entonces, a ver cómo lo se hace. Listo. Bien. Listo. 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 Tranquil. Listo. Gracias. Gracias. Listo, ya vemos el frigorífico. Vamos a simularlo. ¿Qué pasó? Gracias. 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 Vamos a simular. Aquí el motor va a la izquierda, despeamos el segundo, el segundo, el motor baja, despeamos el tres, el cuatro, el motor me sube. y este final es que no lo puedo corregir yo le ponía otros contactos y no me daban y yo le dejé que presionando ya el S1 subiera porque el motor fuera a la derecha porque yo le ponía unos contactos y no me agarró, entonces yo le dejé así pero bueno él está ahí en S4 él a ver, ah listo ya en S1, S2, S3, S4 volvemos a simular que hubo una cosa yo vi que ahora estaba motor, no sube pero ahí me perdí hicimoslo de nuevo 3, deshabilita ese 1, S3 listo, ese 0 motor 1, izquierda suelte ese 1 suelta 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 ese 3 el S4 suelta ese 4 suelta ese 4 suelta ese 4 y habilita ese 3 aquí es que tenía ese error lo ponía ese 2 y esa última la no la puede cuadrar listo, pero habilita ese 3 yo veo una cosa habilita ese 3 que te crees vamos para nada ya no es que ok ahí está listo listo eso es lo que quería mirar allí es lo que estoy intentando corregir listo gracias voy a cerrar el otro uno allí para poder explicar bueno bueno entonces pues mientras Leymar ahí ya deja de compartirnos en el caso de Leymar si ustedes prestaban atención las salidas él no las ubicó propiamente en las bobinas de salidas sino que las ubicó en algo que dice Relays entonces esas salidas Leymar tienes que ubicarlas en la tabla donde dice salidas output tú las ubicaste allí en la donde dice Relays esos Relays son de los que voy a hablar ahora más adelante que los podemos utilizar como nuestros auxiliares listo entonces ese es otro aspecto que puedes acorregir allí aparte del hecho de que cuando habilitamos pues con los pulsadores o bueno en este caso con los niveles de carrera para que pueda subir o bueno terminar de subir porque él sí queda subiendo pero a pesar de que llega al final de carrera ese 3 lo habilita no es como si no no le está haciendo efecto eso entonces ese es el detalle pues a digamos ahí a corregir muy bien ahí tenemos ya vamos reuniendo pues elementos como para tener en cuenta a lo en relación a lo que nosotros estamos pues aprendiendo en este momento Mesa ya tiene listo su cadécimo eh profe profe si escucho Gustavo yo tengo una mesa XY pero que yo la hice pero no con esas condiciones que tú tienes pues no sé muéstrala a ver vemos ya te la muestro listo profe no sé si se mira se está observando si entonces vamos a iniciarlo la condición es de que cuando él llega al sensor del medio eh bueno el motor el primer motor llega al sensor del medio eh espere profe a usted no les pasa que no sé por qué mi pantalla me me titilea si eso siempre con la única que no tiembla es cuando usamos con un powerpoint pero con el resto siempre siempre tiembla no es que no es como fastidioso ajá demasiado bueno si eso ya es cosa del pin entonces aquí el primer motor cuando él llega al medio eh él prácticamente el segundo motor llega a pasar al otro sensor y ya cuando el primer motor ya cuando llega aquí el segundo llega al final entonces el otro motor va hasta acá al final también y de ahí pasa un tiempo y se devuelve a las condiciones iniciales entonces voy a arrancar si no que no me deja ver creo que ya un platico listo o sea ahí inicia todo es automatizado ¿no? no que le lento no sé me perdona no es lento sino que es para que el sensor lo detecte sino que lo pongo muy rápido igual acá pueden ver que el motor está encendido entonces al de abajo ya arranca al final y él prosigue hasta el final mira que ahí ahí se perdió el circuito eso ahora otra vez ya volvió señor es que no no estábamos viendo el circuito hace unos segundos ahí por lo menos en ese caso ahí se perdió ¿cómo así profe? es que hay momentos en los que el cadencimo queda en blanco pues aquí también no sé por qué a mí me titilea profe no sé por qué tan raro esto es tan feo puede ser es por la conectividad yo creo que no tengo otra explicación dime no yo creo que es mi computador porque no son de los buenos son de los computadores regulares sí lo que pasa es que el cadencimo dentro de lo que he logrado observar cuando uno tiene versiones pues como tú dices ya viejita o algo o de pronto entonces molesta con cositas hay un profesor que cuando presenta programas office se le bloquea por ejemplo le ha pasado eso ya profe entonces pero con Dizum no le pasa o sea que pues ya uno ya sabe que cadencimo es un poquito complicado pues sí profe y las condiciones iniciales pero si tú trabajaste otras condiciones la pregunta es por qué no sé profe me pareció como más fácil aunque no aunque sí no porque pues tenía que estar pendiente cuando llegaba al centro y pues si me entiendes pero bueno sí me pareció interesante porque con este mismo concepto fue el que hace tiempos con el profesor Juan Manuel nosotros hicimos una mesa que ya pero eso fue con arduino ¿no? entonces yo utilicé las mismas condiciones y pues me lo aprendía como de memoria entonces me fue como más fácil por eso te digo que me pareció más fácil para mí ya ok me va a salir a las mismas condiciones como yo ya había marcado como te digo que las salidas son estas las entradas estas cosas entonces me va a hacer eso a lo que ya tenía listo ¿en el Trilogy hiciste algo o no alcanzaste o qué fue lo que pasó? no profe lo del Trilogy sinceramente apenas lo descargué porque no había tenido tiempo para hacerlo ya 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 bueno sí que sí ¿y entonces qué? profe creo que mi compañero me estaba escribiendo que si le puedes responder el Telegram sino que él tuvo un inconveniente ya voy a revisar que en este momento un inconveniente de familia entonces que si le puedes responder no que me escriba el WhatsApp dale profe ya si ya me comentó bueno listo entonces sí lo que pasa es que hoy estoy yo quiero ver cómo van en el entendimiento de lo que hemos hablado porque es importante como realimentarse entonces yo como no estamos teniendo toda la posibilidad de hacer las prácticas como tal entonces en las prácticas uno se realimenta uno se realimenta viendo que los grupos pues logran logran pues hacer la implementación que se les solicita entonces para yo subsanar eso mientras tanto pues lo que hago es que ustedes me muestren qué es lo que van haciendo y ahí vamos corrigiendo detalles bueno entonces voy a preguntarle ahora a David David Galtis David ¿qué has hecho tú? ¿qué tienes tú allí? buenas profe hola David profe pues la verdad no he podido porque por el tema del internet y no no he podido descargarlo ya ¿qué pasó con el internet? ¿no tienes conectividad total? ¿cómo es la vena? no no me descarga es más por ahí tengo una foto que que le tomé en la descarga dice que demora como 15 días supuestamente ¿en serio? sí pues sí está como crítico pues considerando que el trilogy es un programista pues suavecito no 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 molesta el trilogy para Alejandro se pide contraseña yo les compartí la misma en la documentación ah entonces pero ya lo lograste descargar hoy ¿dices David? no no señor pues un amigo me hizo el favor de pues yo fui donde él y pude descargar una parte pero no lo he podido descargar totalmente bien ok bueno sigo preguntando Jorge que aparece solamente solito con el nombre Jorge sí profe estoy eso mío ¿cómo te ha ido a ti? pues la verdad lo de trilogy no lo he descargado la verdad porque estaba concentrando el nombre más descargado es el PiaPorta ya ¿y cómo más con ese? ese ya lo ya estoy descargándolo ya me faltan las últimas carpetas para instalar ya se demoró bastante también descargándolo también se demoró bastante pero ya yo puedo descargar los archivos RAV y estoy pues siguiendo los pasos del video para la instalación ok listo ¿y hiciste implementación en cada SIGMO o tampoco nada? no tampoco profe ya bueno vamos ahora para donde José Campo José ¿cómo te va a ir con ello? José José ¿tendrá problemas José? profe yo creo que José él siempre pues en el grupo de nosotros siempre nos comenta que él tiene como problemas con el Teams yo creo que de pronto por eso que no te contesto puede ser eso bueno vamos a ver si de pronto logres estudiarnos algo para saber y en el caso tuyo Juan David ¿qué has logrado hacer? pues profe el eTrilogy no lo he descargado porque me he centrado más en descargar ese PiaPortal pero no o sea ya voy a ver yo voy a la segunda vez que lo voy a instalar porque como a mitad de proceso instalando las carpetas me salió me salió un error y me puse a cacharrer las carpetas y la terminé embarrando más entonces desinstalé todo y voy a tener que volver a empezar de nuevo pero entonces no voy a iniciar con eso sino que directamente con el eTrilogy para hacer eso y de parte de KDECIMO tengo algo similar a lo que presentó Gustavo no tan complejo como lo hizo él porque en el semestre pasado hicimos algo parecido pero yo creo que con eso me puedo basar y ya sería aplicar lo que tú pusiste en el trabajo con las condiciones que tú pusiste listo muy bien vamos para Juan Rodríguez ¿qué o Juan? ¿qué o Jorge? ¿todo bien? todo bien todo bien pues la verdad de tener algo lo tengo pero con muchos problemas y muchos fallos eso no no he podido hallar el lado para para solucionar ya y en el Pace por parte del KDECIMO ¿no? el eTrilogy sí lo tengo instalado pero me he puesto a ver videos porque no entendió bien pues de hecho iba a ver esta mañana no alcancé a terminar de ver la clase completa la verdad es que pasa como para rehacer como la clase porque la verdad no he podido no he podido hacerle bien pero fue una política usted no nos puede explicar otra vez de nuevo pedir perdón otra vez para manejar bien el Trilogy si no que yo tenía unas dudas sí ya vamos a mirarlo es que yo yo estoy realimentándome para ahora ya cargar una solución y entonces pues explicar algunos aspectos pues que pronto requieran reafirmación esa es la idea muy bien bueno entonces no recuerdo si ya había intervenido Sergio Sergio ¿ya habías intervenido o todavía no? no señor listo ¿y cómo vas tú? yo tengo lo de hay Trilogy perdón lo mismo que hizo Moro lo mismo yo pues coloqué también el del M1 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 a derecha también cerrado en la segunda en el segundo circuito y que te lo muestro es igual es igual exactamente igual y en el K10 pues el problema el problema que tengo es que me sale un cortocircuito ya cuando llega al al motor hacia la derecha me llega un cortocircuito pero ya es problema como los finales de carrera son los mismos pero es que me sale cortocircuito porque activan los dos entonces tengo que acomodar eso ¿ese cortocircuito es para el motor 1 o el motor 2? pues como como activan los dos en ese momento por los finales de carrera tengo que acomodarlo para que pues sea primero el de el que baja y después cuando llegue otra vez a los finales de carrera S2 y S3 vaya a ser la derecha entonces me hace cortocircuito y pues para yo hacer el cambio de giro pues como es como creo que yorky entonces le coloque otra otra bobina otra otra bobina para que no me no me vaya de una cambiando el cambio del giro del mismo motor ¿no? si y profe yo tuve un problema con el tía portal o sea yo lo descargué completo todo yo estaba siguiendo los pasos del video y yo le instalé todo lo que decía y tú lo instalé lo instalé lo instalé lo instalé pero claro cuando cuando él dijo no voy a abrir ya el programa yo voy a abrir el programa y un error me salió un error entonces pues digo yo no seguí exactamente todos los pasos que él está dando porque él dijo quita el internet entonces pues yo no quité el internet no sé si eso afectó no sé si eso no sé que tenga que ver el internet pero él dijo quiten el internet para instalar y yo pues yo quité una vez y yo como pues eso no lo alcancé a hacer en un día otro día pues tenía el internet y lo seguí instalando lo seguí instalando como eso demoró bastante me salió el error y entonces ya lo desinstalé otra vez completo y ya para volver a instalarlo siguiendo exactamente los pasos vamos a ver si me si me puede si me puede servir el programa entonces estoy a la espera ok bueno muy bien bueno listo entonces ya luego de haberlo escuchado a todos pues ya tengo una realimentación pues que podríamos decir al ciento por ciento entonces voy a abrir aquí ya les voy a mostrar sino que quiero abrirlo primero voy a compartir aquí una solución que tengo para este caso para que analicemos allí y entonces ya podemos empezar a hablar de lo que quiero hablar aquí ya abrió listo entonces vamos a mirar bueno hoy parece que Tim se está temblando más que nunca porque la línea de código que ustedes están viendo allí por lo menos aquí de tal vez ustedes las ven bien allá ojalá así sea pero aquí están como con mal de Parkinson digital no, 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 no si, también los veo si, yo también los veo si si, si están bien la imagínense entonces la única que me ve bien es la primera si, la primera es la que está está quieta pero miren pues ese caso bueno el asunto es el siguiente lo que pasa es que cuando nosotros pensamos en el problema entonces el problema tiene un punto que atañe al al segundo motor porque el segundo motor pues lo que hace es que realiza un desplazamiento pues digamos vertical dentro de ese desplazamiento vertical la idea es que cuando el cambio de giro cierto ese cambio de giro no sea de inmediato sino que sea un cambio de giro que sea pues digamos moderado y dentro de esa moderación bueno pues como no vamos a utilizar todavía temporizadores esa era la condición entonces el asunto era básicamente buscar la forma de que uno logre que bueno él llega abajo cierto entonces cuando ya llega abajo pues que él pare un pare pues y sea uno mismo yo les decía a ustedes puede utilizar un elemento externo otro pulsador si quieren para que entonces pueda ya habilitar su marcha pues para entonces hacer el giro invertir el giro y volver arriba y cuando ya regresa arriba entonces ahí sí ya darle el paso al motor uno para que él pueda pues entonces terminar la secuencia entonces nosotros la próxima semana vamos a aprender un caso de digamoslo así de programación que es cuando nosotros empezamos a trabajar el GRATSET esto que ustedes ven allí está utilizado en principio pues bajo esos parámetros del GRATSET entonces en el GRATSET nosotros tenemos una situación donde normalmente pues los 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 circuitos o las líneas del código pues hechas en para ladder o programación pues en escalera o por lenguaje de contactos se extienden considerablemente ¿sí? entonces ustedes están viendo que ahí hay uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once líneas de código once circuitos y pues de todas maneras cumple con la función que uno le está demandando si ustedes logran ver bien allí se van a dar cuenta que en las primeras dice que la bobina es tipo relay RLY ¿sí? estos son lo que vamos a nominar de aquí en adelante pues como los en algunos casos son yo los puedo llamar relés auxiliares los puedo llamar marcas como vamos a ver ahora más adelante y entonces básicamente son digamos posiciones de memoria dentro del PRC que no necesariamente tienen que ser salidas físicas o incluso entradas físicas sino que son dentro de las posiciones de memoria que él nos ofrece entonces yo puedo utilizar eso en el juicio propio para como les digo lograr que pues se den una actividad en pro del problema pues que uno está resurgiendo entonces ahí tenemos nosotros finalmente una dos tres cuatro cinco seis bobinas que tienen pues ese principio como si se tratara pues de un reloj auxiliar una marca o sea una posición de memoria dentro del PLC ¿cuál es la idea aquí? la idea es que en este caso el PLC cuando ya le damos la orden entonces el motor uno empieza su marcha entonces el motor uno llega pues a la izquierda una vez llega a la izquierda entonces va a ocurrir que el el motor dos empieza a bajar entonces cuando el motor dos empieza a bajar una vez él llegue abajo pues lo que se hace es detenerlo de tal forma que al detener su su andar ya con una entrada externa yo pueda digamos pulsar para que él retome pues su su marcha su su actividad pues de digamos de cumplir con la secuencia entonces cuando él vuelva a subir y al subir entonces ya es la orden para que en ese caso el motor uno entonces vuelva vuelva pues a la derecha ¿listo? eso es lo que digamos de alguna manera u otra pues se tiene allí entonces el asunto es que para nosotros verlo verla pues el proceso de la simulación digamos lo que nos va a ayudar a nosotros pues como a entender un poquito más esto acá entonces voy a cargar la simulación y voy a ver si creo que ahí no la están viendo el cuadro entonces voy a revisar para que podamos ver nosotros esto sin problema los dos entonces en este caso me voy aquí para pantalla uno creo que ahí ya están viendo las dos ¿sí? están viendo listo perfecto de hecho ya se hizo un poquito la el Parkinson digital bueno entonces miren ustedes el asunto ahí tenemos pues las entradas ¿cierto? tenemos pues el Start que le hemos llamado nosotros ese cero tenemos los cuatro finales de carrera y tenemos un pulsador extra que es el que yo les comentaba que me va a ayudar para cuando el motor dos pues yo quiera que él suba es el que he llamado allí entonces habilitar por otro lado la columna que dice Relay ya tiene algunos elementos allí que esa fue la que utilizó Leymar entonces en ese caso si él lo quisiera montar o implementar si sigue con esa postura así nunca se le va a habilitar una salida pues real ¿no? física entonces ese es un aspecto pues allí para cambiar y tenemos entonces ya en la columna en las salidas las cuatro bobinas que para nosotros vienen siendo pues allí en este caso importantes muy bien entonces ¿qué pasa? cuando este programa inicia normalmente cuando nosotros nos disponemos a trabajar en la modalidad de de hacerlo pues con la ayuda del gratis como les estoy diciendo entonces ahí se van a dar ustedes cuenta que hay una bobina de estas que normalmente siempre que él va a arrancar siempre que la vamos a empezar a trabajar entonces a nosotros nos va a quedar digamos activa ¿cierto? si ella no se nos llega a activar entonces el problema que eso conlleva es que podemos correr el riesgo y que por más que nosotros hayamos hecho pues código y hablamos de establecer muchas cosas pues para solucionar ese el problema pues que estamos allí al cual estamos pues como metiendo el diente y buscando pues dar con la solución puede ser que entonces si eso no se llega a activar finalmente no nunca la propuesta que estamos pues implementando se tenga feliz término ¿si? desde luego pues que no se puede generalizar pero pues se los digo en el sentido de para que establezcamos la relevancia la importancia que tiene que ese primer relay que está ahí identificado como M00 se nos active ¿qué pasa a partir de ahí? entonces pues ahí ya entramos nosotros a hacer la secuencia normal entonces uno dice bueno yo activo S1 y S3 porque son como las condiciones iniciales con las que el sistema entonces pueda hacer su proceso entonces cuando ya eso ocurre presiono S0 entonces ahí ustedes ven que ya la salida el motor 1 se activó y en el momento en que el motor 1 se activó entonces lo que hago es quitar S1 ya el motor 1 está activo entonces yo no necesito a S1 más tiempo ahí activo y cuando ya entonces esa parte digamos se nos cumpla a nosotros el asunto es que al cumplirse tenemos la situación donde yo ya puedo pues soltar S1 ya se dio y ahí es cuando yo digo listo asumamos que llegó a ser a la izquierda entonces habilito S2 al llegar a la izquierda entonces el motor 2 empieza a bajar el motor 2 baja al bajar ese motor 2 entonces yo ya no necesito tener S3 activo suelto S3 entonces ya S3 por ese lado ya cumplió entonces el motor 2 está bajando entonces asumamos que el ya bajó entonces es cuando yo ya habilito S4 entonces miren ustedes que habilite S4 ojo con lo que pasó allí habilite S4 y ustedes ven que ninguna de las salidas se ha activado o sea él llegó abajo y el motor se apagó o sea cuando llega abajo se apagó entonces la idea es que ya de manera manual como no se está utilizando ningún tipo de temporizador entonces de manera manual yo presiono la entrada de habilitación yo le digo habilitar eso se lo puedo decir entonces cuando ya la habilita que es como un pulso externo un pulsador normal observen ustedes que él vuelve ya a subir entonces cuando ya él sube yo debo soltar S4 porque ya está subiendo entonces para representar que ya subió pues cierro S3 y es allí cuando ya el motor 1 empieza su tránsito a la derecha y al hacerlo a la derecha entonces yo suelto en este caso S2 entonces él va hacia la derecha entonces asumiendo que llegó a la derecha presiono S1 y entonces ustedes van a ver que todo vuelve a en ese caso pues como el inicio para ya poder volver a hacer otra secuencia entonces esa digamos como la idea que para nosotros viene siendo pues allí digamos como un hecho relevante importante para para tener en cuenta de tal forma que entonces este sistema pues haga lo que nosotros necesitamos o requerimos que para nosotros viene siendo pues digamos allí importante esa es digamos la pues como una de las tantas soluciones que le pueden plantear entonces ¿qué pasa allí con los dígame escucho? ¿Usted le puede dar un poco de zoom ¿hay alguna forma? me da el favor vamos a revisar a ver tú dices una que tanto a los circuitos o a la tabla de simulación más como a los circuitos las líneas de código vamos a ver si podemos que era yo miro esto bueno aquí no me está trabajando que era que mirando una acción quizá le voy a otra para ir en video video otra vez, volvemos a mirar como va, hay una opción que me da Windows, vamos a ver si la veo aquí, y es para hacer que la pantalla no van a estar tomando por alguna razón, por ahí Roda dice que de Tim se puede, ¿cómo no sé? Es que yo una, hace poco hice una, pero los que yo hice en la ocasión, acá no me la está tomando, no sé, y él dijo que, ajá, pues le voy a volver a proyectarle a ver si así logro llegar a lo que requerimos, pero estoy allí y entonces, espera Dios mío, vamos a revisarlo. Jorge, disculpe. Sí. Yo creo que él habla, o sea, Roda habla de que desde el computador de la persona, no tuya. Ajá, sí, sí, porque es que hay una opción que es con la tecla de Windows, con el propio Windows, pero el asunto es... Control, ruedita, ya, a mí me acercó. Eso, sí, ellos lo están mirando con el teclado, sí, esa es la más, es mejor. Bueno, entonces, ahí ya está, ahí se ve mejor creo. Señor. Voy desplazando, sí, ahí está bien. Ustedes miren, esos son los, nuestros, nuestras bobinas, pues, todos estos son relés, mírenlo allí. Entonces, aquí hay una, en la primera línea, o el primer circuito, para que nos identifiquemos, ahí hay una opción que, donde veo, pues, M05, que es un relé, está uno de los finales de carrera, que es ese uno, M01, pues, que es otro relé, pues, para desactivarlo cuando sea, esto se engancha, hay retención, pero ustedes ven que ahí también forma un aborto con una, con un contacto que dice First Scan, este es el contacto que me ayuda cuando ustedes vean la simulación, entonces, el que me está ayudando a mí a, a que una vez cuando estos voy a simularlo, ustedes ven que allí esa, ese, ese primer relé auxilar, pues, me está activando, ¿listo? Reitero, los relé auxilares que tenemos allí todos son posiciones de memoria, o sea, no son bobinas físicas, es lo que para nosotros, pues, viene siendo importante, pues, tener en cuenta, no son bobinas físicas, solamente son meros relés auxiliares, pues, que un PLC me puede proporcionar para yo poder, pues, tener como de dónde echar mano cuando, por lo menos hay situaciones como la que en este ejercicio se ha planteado, de que ese segundo motor, cuando él invierte el giro, pues, la idea es que lo invierta pero no inmediatamente, sino que pueda detenerse y, y por lo menos en este caso, así yo no estoy utilizando un temporizador, pues, la opción que uno tiene es con un pulsador externo. Entonces, si lo vuelvo a simular otra vez, ya que ahí lo estamos viendo un poquito más grande y mejor, el asunto es que, ya saben ustedes, pues, que S1 y S3 van a estar activos. Presiono S0 como pulsador y, entonces, la salida se me activa con el motor 1 izquierda. Ahí en la medida que nosotros vamos avanzando, entonces, van a haber relés que se van a ir activando también. Entonces, yo suelto S1, ¿listo? Y al, al ir hacia la izquierda, pues, yo le digo, listo, llegó a la izquierda, S2. Entonces, el motor 2 empieza a bajar, suelto S3. Y como él está bajando, le digo, S4 bajó. Y ahí es cuando ya todo lo que hace parte de las salidas quedó, digamos, apagado. Pero él está allá abajo. Me doy cuenta porque el final de Gerrara S4 está activo. Entonces, tomo el pulsador de habilitar y lo presiono una sola vez y ya un pulsito. Entonces, ahí se me habilita para que el motor 2 suba. Y al subir, entonces, yo ya deshabilito con S4 o deshabilito S4. Y, entonces, para manifestar o indicar que él ya subió, entonces, eh... Habilito S3. Entonces, él ya subió. Y el motor 1 que estaba a la izquierda, vuelvo otra vez a la derecha, entonces, suelto S2. Y como él va hacia la derecha, entonces, presiono S1, indicando, pues, que llegó a la derecha y ahí vuelve a quedar todo en orden otra vez. Entonces, ahí, ahí se utilizaron, pues, muchos releas auxiliares. Alguien puede llegar a plantear una solución donde de pronto no salgan tantos. Eso ya va de acuerdo, pues, a los modos de... en que se consiga, pues, la programación. Esta forma, nosotros la vamos a trabajar la próxima semana, en ocho días, para, entonces, saber qué fue lo que pasó, cómo es que uno llegó ahí, ¿cierto? Solamente que hoy les quiero mostrar, pues, las bondades que que para nosotros puede tener, pues, trabajar, pues, con releas auxiliares, ¿cierto? Entonces, cuando usted llega a la parte del... digamos, de... de la edición, donde está la tabla de entradas y salidas, entonces, en la tabla de entradas y salidas, mire que ahí tengo las entradas, ya están identificadas, tengo las salidas, están identificadas, ¿y qué es lo nuevo acá? Los releas o releas auxiliares, ¿cierto? Entonces, a esos también yo les como... yo les voy a dar un nombre, entonces uno también los identifica, ¿listo? Eso es lo que para nosotros cuenta y es lo relevante, pues, para que tengamos presente. Entonces... No, pues, una pregunta. Ese reley uno que aparece de último, ¿dónde lo tiene usted situado ahí? Ese está situado aquí en el... vamos a revisarlo, está más abajito. Espérate, bajamos. Está justo aquí en el... Miren lo que está en la... ese es como, bueno, no el penúltimo, pero está, digamos, de abajo hacia arriba el tercero, ¿sí? Ese se me habilitó cuando fue necesario tener presente el pulso para... externo para habilitar que el motor 2 suba nuevamente. Ahí se me habilitó ese releado auxiliar 1. RLY1. Eso fue. Listo. Bueno, entonces, eh... teniendo presente eso, vamos a conocer un poquito lo que es la parte conceptual acerca de esos relés para que ustedes ya se vayan ambientando ahí. Ustedes debo de compartir aquí. Y ahora sí voy a cargar una presentación que tengo en el famoso PowerPoint. Ya estaba aquí, listo. Entonces, vamos a revisarla. Esa es corta, entonces, el tiempo que tenemos nos permite estudiarla. Entonces, ésta se llama propiamente releas auxiliares. Ésta se las monto, si no esta noche, ya mañana, que... Como les decía, la semana 3 no alcancé todavía a montarles el material. Entonces, releas auxiliares. Vamos a conocer qué es eso. Sucede que, eh... sin pensar en un PLC o en un automata programable, yo puedo tener contactores auxiliares que también puedo llamar releas. Entonces, de hecho, de ahí nace el concepto, ¿no? Entonces, pues, el asunto es que, como nos dice acá, voy a señalarlo, estos releas auxiliares o contactores auxiliares, como uno lo quiera nominar, pues, mire que dice que son elementos similares a un contactor, ¿cierto? Pero dice, pero el asunto es que solamente tiene contactos auxiliares, y entonces dice que son empleados para completar las protecciones, los circuitos automáticos demandan control de motores eléctricos, y, pues, como son auxiliares, pues, pueden soportar, básicamente, pues, corrientes pequeñas, ¿sí? Entonces, no vamos a trabajar, pues, con, con cantidades grandes. Como es similar a un contactor, entonces, desde luego que lo que nosotros vamos a tener presente es que se van a confortar o componer de, a conformar por un circuito, pues, magnético, la bobina, el núcleo, y los respectivos contactos abiertos, cerrados, según, pues, lo que proceda. Y aquí, digamos, hay una figura que nos va mostrando, pues, como, como las características, la forma en que yo lo puedo concebir. Entonces, es básicamente como hablar del mismo contactor, pero sin los contactos, pues, principales, ¿sí? Entonces, eso es lo que, para nosotros, pues, viene teniendo allí relevancia, y eso es lo que tenemos que tener allí, pues, en consideración. Listo. Entonces, cuando uno va a utilizar ese relé es porque yo necesito, de pronto, no propiamente tener un contactor de más, pero sí algo dentro del diagrama de control que me permita, pues, como, hacer algunas tareas extra, y, pues, como, hacer algunas tareas extra, para bien, digamos, del circuito, o de lo que yo estoy, pues, resolviendo. En el caso particular nuestro, nosotros, pues, básicamente, como, lo único que tenemos son contactores. Para uno representar la acción de ese relé auxiliar, en un momento dado, uno puede considerar o conseguir otro contactor, ¿sí? Y yo le digo, bueno, eso lo voy a considerar mi auxiliar. Y ahí lo que va a suceder es que, pues, los contactos principales, las tres líneas principales, esas no se van a utilizar. Porque finalmente no me interesa utilizar eso, solamente me interesa utilizar de pronto que ese contacto de más o contactor de más me sirva, pues, para alguna función en particular. Entonces, dice que esto se puede fabricar, pues, de muchas maneras, formas, tamaños, ¿cierto? Y, pues, uno puede tener que estén los bornes, pues, para atornillar allí los cables, que puedan ser fijos, fijados, o sea, soldados. Y, o un conector, pues, que es conocido como un conector enchufable. Bueno, ¿cuáles son las características primordiales que tiene, pues, un relé auxiliar, que no es propiamente, pues, una posición de memoria, un automata, sino un elemento físico real? Entonces, dice que tiene tensión y tipo de corriente de la bobina de mando, que puede ser corriente alterna o continua. Aquí habla de una intensidad máxima, permitida por los contactos entre 1.5 y 10 amperios. Entre 1.5 amperios y 10 amperios. Se designa normalmente como K2A, ¿sí? En los contactos o los contactores, cuando hablamos de la asignación de ellos, uno dice KM1, KM2, KM3, pero entonces ya aquí yo puedo decidir K2A y esa es la forma, pues, en que yo ya lo identifico y si tengo varios, entonces ya luego sigo con una numeración, ¿cierto? Para así ya, entonces, representar eso. Cuando yo ya me voy al automata, entonces, el automata me permite a mí lo mismo, pero el asunto es que ya son, como les digo, posiciones de memoria o áreas de memoria, como me lo indica acá, las cuales yo puedo utilizar para, digamos, en un momento dado, almacenar información, que ese es un caso, o la otra, pues, con el propósito de, de sencillamente utilizar esos contactos y esas bobinas dentro de, para nosotros va a ser importante, pues, en una, en la programación que uno está haciendo. Entonces, cuando ya hablamos del automata, sucede que uno encuentra que hay varios tipos de datos, se pueden presentar varios tipos de datos, y dentro de eso, entonces, hay unas que están asignadas para, para lo que son las entradas. Aquí vemos nosotros EI, porque puede ser que en un PLC la entrada sea E0.0, E0.1, E0.2, y así sucesivamente, o como va a ocurrir, para el caso particular nuestro, que va a ser I0.0, I0.1, y así sucesivamente. Entonces, por eso, para nosotros, aplica la letra I. Y también, entonces, los puedo llegar a identificar como salidas, pero en este caso, la A, en algún automata puede representarme la salida física del mismo, entonces yo diría A0.0, A0.1, A0.2, y así sucesivamente. Lo otro es que, dentro de las salidas, pues, uno puede encontrar que, por lo menos con lo que va a ocurrir con el, con el, con nuestro PLC, es que la vamos a tener con la letra O. Yo diré O0.0, O0.1, y paulatinamente, entonces, vamos teniendo, pues, presente eso. Entonces, ¿qué pasa? Uno, como usuario, entonces, pues, yo puedo, en un momento dado, determinar, cuáles van a ser, digamos, como las variables que yo voy a considerar, el espacio de memoria, pues, que voy a tener en cuenta, ¿cierto? Y, dentro de eso, uno encuentra que los datos o la información que puede ir, digamos, allí como almacenada, entonces, habla de un bloque de datos, un DB, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estemos trabajando con esas marcas, que son como esos releos auxiliares, hay que tener en cuenta que esas marcas precedidas de la letra N, son bits internos dentro de la CPU, ¿sí? Como me lo indica acá, bits internos dentro de la CPU. Entonces, pues, uno puede considerar estas, que es con lo que nosotros nos vamos a encontrar, pues, en principio, ¿sí? Y esas ocupan, pues, un solo bit, pero hay otras que pueden ocupar, digamos, un byte entero, 8 bits, como una que se conoce como M de cero. Hay otras que pueden ser dos bytes, o sea, ya hablamos de una palabra, entonces, se conocen como M de cero, ¿sí? Hay otras que se conocen como doble palabra, y entonces se identifica como M de cero. Y, entonces, el asunto es que, cuando nosotros vamos a trabajar más adelante con temporizadores, con contadores, en algún momento, la cuenta que estos llevan, la medición del tiempo, pues, estoy cronometrando un tiempo, automatizando un determinado tiempo, esas funciones de memoria me pueden llegar a guardar el dato que en un momento dado tiene, en un instante, para sí. Entonces, uno puede saber cuándo ya llegó al valor límite del tiempo, o al valor límite, si se tratara, pues, de un contador, o cosas similares, ¿cierto? Entonces, el asunto es que, para nosotros, trabajar con esas marcas, pues, va a ser algo que, realmente va a ser muy útil. Entonces, son de las primeras cosas que, considero, le deben empezar a hablar a uno, para el manejo del PLC, porque, a veces, cuando solamente me limito a las meras entradas y las salidas, uno se puede ir dando cuenta que, que va quedando, pues, corto. Entonces, esto es fundamental, porque esto va a ser parte de cada día. ¿Ya? Eso, digamos, pues, en cuanto a las marcas, para nosotros, pues, tenerlo, tenerlo en cuenta. Ahí está, desde el punto de vista, pues, conceptual, lo que, para nosotros, viene siendo, pues, determinante, relevante allí. Bueno, esa es la situación. Entonces, volviendo, pues, aquí al, al e-trilogy, supongamos que nosotros, tenemos, por ejemplo, un caso, vamos a plantear un nuevo caso. Pero yo digo, aunque sí, que lo guarden. Vamos a borrar esto. Y entonces, vamos a hacer algo, pues, digamos, sencillo, para yo mostrarles, que la, la activación de la marca, o de la, o de la auxiliar, tal cual, como si se tratara de un, de una salida, o una entrada física. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que yo voy a plantear el, que voy a activar un motor, pero, el motor no lo quiero activar directamente, sino con la ayuda de una de estas marcas. Entonces, yo aquí, planteo, una, una tabla de entradas y salidas, donde, por ejemplo, la entrada, o el pulsador, pues, de habilitación, lo va a llamar entrada. ¿Visto? Eh, bueno, esto para el, para este señor, el, la salida, pues, viene siendo, el motor, vamos a tirar un motor, y, entonces, el relau auxiliar, viene siendo, pues, como, voy a llamarlo auxiliar. ¿Visto? Ahí está. Muy bien. Por ahora, no es necesario nada más. Esto va a ser muy sencillo, pero para que se entienda, pues, conceptualmente, el asunto. Entonces, bueno, ya después de esto, entonces, eh, pues, vamos a empezar a hacer eso, el circuito. Entonces, contacto normalmente abierto, entonces, se habilita a entrar, eh, otro contacto, que después de la entrada, entonces, ah, bueno, faltó uno, que sirva de parada, ¿no? Entonces, vámonos aquí, que faltó ese. Es bueno, tener una parada. Bueno, ya vamos la parada. Listo. Entonces, aquí, parada, pero hasta parada, con el signo, listo, ahí está ya. Y, entonces, eh, abierto la salida, que va a ser motor. entonces, eh, hacemos la, la retención. Muy bien. Eso sería lo normal para nosotros, pero entonces, en vez de esto, voy a, a plantear que, en vez de esto, voy a utilizar es, entre el auxiliar. Entonces, voy a resombrar esto, y le digo, auxiliar. Como eso ya está declarado, entonces, no se le puede hacer extraño. Y como esa es una posición de memoria, pues, puede ser que, uno, aproveche ese, ese recurso, y entonces, pues, se utilizan las que uno, considere, son necesarias, o importantes, pues, para nosotros. que yo le digo aquí, auxiliar. ¿Listo? Listo. Entonces, mire que esa ya, esa es una, a ver qué pasó aquí. Esa ya viene siendo para nosotros, una, una marca, o un rel auxiliar. No es una salida física. ¿Listo? Se presentó eso. Entonces, ¿qué pasa? Ahora con el auxiliar, entonces yo le digo, listo, auxiliar. Auxiliar, va a ser quien, entonces, me active el motor. Entonces yo le digo, listo, motor. Y en este caso, yo no lo voy a, no tengo necesidad de hacer retención. En este caso en particular, en otro momento, sí habrá que hacerlo, pero eso ya depende, como no vaya estableciendo, pues su lógica, ¿no? Eso es lo que quiero que ustedes tengan en cuenta. Entonces, dentro de eso, ¿qué va a pasar? Pues vamos a simularlo. Entonces, ¿qué pasó con la línea entrada? Vamos a mirar cómo estuvo la declaración. Es que esa línea entrada parece que quedó rara. Entonces, vamos a renombrarla. Si hay algo, listo, ya quedó identificada ahora. Entonces, ahora sí vamos a simular. Entonces, aquí ya lo estamos viendo grandecito. ¿Listo? Ustedes ahí están viendo tanto el ladder como la tabla de simulación dentro del e-trilogy. Ustedes miren, miren lo siguiente. Yo voy a, entonces, a activar ese motor, ¿sí o no? Entonces, se supone que entrada es un pulsador como parada también es un pulsador. Entonces, yo digo, listo, miren, pulsé. Entonces, se me activó el rel auxiliar, pero el rel auxiliar me da la posibilidad de activar el motor. en la forma en que está concebido, pues, mi circuito, pues, mi código, como ya lo sabemos. ¿Sí lo ven? Entonces, dentro de eso, él allí, y todo el tiempo ese motor va a estar trabajando. Obviamente, aquí no estoy haciendo inversor de giro ni nada todavía, ni nada que se parezca. Pero todo el tiempo esto va a estar allí. Va a estar ahí, gire, gire, va. Entonces, yo digo, listo, ya hay que detenerlo, ya cumplió con la labor. Entonces, yo presiono parada y ya. Y listo. Obvio, yo aquí, en vez de, de, de poner el auxiliar, había podido activar el motor de una, pues, eso ya se sabe, pero, estoy mostrando, pues, con este ejemplo simple, que, digamos, uno puede utilizar esos auxiliares para que se activen y demás, común y corriente. ¿Sí? Entonces, de eso se trata este asunto. Entonces, en el ejercicio de la semana anterior, mientras vemos nosotros la siguiente semana, cómo es que yo puedo llegar a, a, a un modo de programación de esa forma, como está ahí planteado, entonces, la idea es que ustedes pueden, digamos, como la mayoría todavía no, no ha logrado, eh, como a, completar ahí bien el proceso, por lo menos ya, Cristian, que, que lo hizo, pero, digamos, tiene el detalle, pues, que ya hemos dicho, entonces, eh, lo puede plantear, mirar a ver cómo, con esa ayuda de los relés auxiliares, o un relé auxiliar, cómo puede ayudarse para ti. Cuando el motor dos baje, él se queda allí apagado, bajó, y entonces, yo con una entrada externa, pues, lo habilito para que él vuelva a subir. Se puede hacer, ¿ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Eh, eso es, digamos, lo que, para nosotros, pues, puede ser, digamos, como pertinente, relevante, como esto se va a seguir trabajando, pues, obviamente, ustedes lo van a asignar más rápido, o mejor, pero, el asunto es que, muchos de los problemas que ustedes van a resolver, pues, tienen esas características. Entonces, ahí lo comparto para que lo tengan ustedes, pues, presente, y dentro de ese tenerlo presente, entonces, desde luego, ya puedan ustedes, entonces, conseguir, pues, cómo es la solución que le van a dar. ¿Qué es lo que, entonces, se necesita allí? Bien, pues, que ustedes ya, los que pronto están un poco atrasados, se pongan al día, ¿cierto? Porque ya, mire, que hoy estamos ya completando tres semanas, entonces, necesitamos vivir como al mismo nivel todos. en algunos momentos, yo, pues, haré lo que hice hoy, de preguntar cómo están, qué solución planteó, para plantearle ya algunas, o sea, cambios, ajustes, correcciones, porque reitero, ¿no? Pues, cuando uno está en la práctica, ahí uno tiene la oportunidad de hacer eso, pero en este caso, pues, no me sirve avanzar mucho, si de pronto todavía se tienen vacíos en algunos aspectos que para nosotros van a ser claves en lo que viene más adelante. ¿Qué fue lo nuevo? Pues, que hoy ya conocimos un elemento, digamos, pues, que no, del cual no habíamos hablado antes, que se puede presentar, desde luego, en la vida real, como manera un contactor, de hecho, cuando uno ya tiene la posibilidad de hacer esto, es decir, yo tengo mi control, y entonces yo ya lo quiero llevar, pues, al cadécimo, entonces, en ese caso, ese relato auxiliar, pues, viene siendo, pues, como otro contactor, pues, va a ser algo físico, ¿no? Lo que quiero que tengamos presente, como lo que hablamos al inicio de la presentación de hoy, va a ser algo físico, y entonces, dentro de eso físico, pues, yo ya le doy un nombre, le puedo llamar auxiliar 1, auxiliar 2, o como vimos en la presentación, K2A, y luego K2A1, K2A2, K2A3, bueno, de esa manera, para identificar que son auxiliares, entonces, eso es, lo que, quería, pues, compartirles hoy, hay una, bueno, aquí ya se va a cumplir el tiempo rápido, entonces, antes de despedirme de ustedes, hay una, por lo menos para hoy, tenemos nosotros este caso, se lo voy a presentar aquí a continuación, yo lo voy a subir allá a la plataforma, y este es un taller, que me habla del caso, pues, del control de una grúa, es muy parecido al caso de la, de la mesa XY, se van a dar cuenta al leerlo, el asunto es que la grúa, pues, está aquí a la izquierda, entonces, ella, este gancho de herramienta, lo sube arriba, y todo esto se desplaza, pues, a la derecha, luego esto baja, en el, en el, en el enunciado original, pues, nos va a hablar de un tiempo, que él va a estar allí abajo, pero ahí, como todavía no estamos trabando tiempos, o temporizadores, la idea es que, él se queda abajo, hasta que yo ya, presione, o sea, un pulsador externo, para que él vuelva otra vez, a revisar el ciclo, que sería el ciclo 2, o sea, sube, vuelve a la derecha, y baja, y termina, ¿sí? Ahí van a tener usted la oportunidad, pues, de leerlo, y ese es para, desde luego, hacer el ladder respectivo, montarlo, pues, en el, y trilogy, y luego, de acuerdo al, al control que ya, ya se haya conseguido, ya hacer esto, en el KDC, ¿cierto? Eso es, digamos, lo que nosotros necesitamos. Eso tiene también, dos motores, uno que hace el desplazamiento vertical, otro que hace el desplazamiento horizontal, y entonces, es un proceso, pues, que se da en la industria, donde existen este tipo, pues, de grúas, ¿no? Entonces, esa es la idea, y ahí, con eso, pues, ya podríamos dar terminada, por terminada, la sesión de hoy, ya ras con ras, para empezar con el otro grupo. Entonces, tomémonos rápidamente la foto, para que ya, pueda entonces, despedirme a ustedes. Listo. Entonces, vamos a tomar la imagen. Listo. Entonces, guardemos. Pues, viene siendo, 2020, 08, 29. Listo. Muy bien. Entonces, así quedamos. Muchas gracias por la atención, y estaré atento al grupo, cualquier cosa. Chao, chao. Buenos días, hasta luego, profesor. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, profesor. Bueno, adiós. Chao, chao. Chao. Hasta luego, profesor. Chao. 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 Gracias por ver el video